Hoy les traigo una información muy importante, aquellos hogares que me han preguntado, Wintor, ¿cómo hacemos cuando un beneficiario titular recibe el ingreso solidario pero fallece? ¿Cómo se puede reclamar el incentivo? ¿Se pierde? ¿O cuál es el procedimiento que se debe hacer para reclamar? ¿O hay algún inconveniente al respecto? Le hice la pregunta al doctor Edgar Picón y él me ha respondido lo siguiente, que es lo que quiero compartirles hoy a todos ustedes, porque recordemos que se aproxima el giro número 15, hoy estamos a 17 de junio, por el momento no se sabe la fecha oficial, pero yo creo que por tratar de aquí al viernes ya se tiene la fecha oficial, tan pronto la tenga se las compartiré a ustedes, igual que los suspendidos, si les levantaron la suspensión para este ciclo de pagos, por el momento no se ha pronunciado prosperidad social, el doctor Edgar Picón me ha dicho que el que esperemos que ellos se pronuncian al respecto, dice lo siguiente, muerte del titular del hogar beneficiario después de ordenado el pago del programa, en caso de que el titular del hogar beneficiario bancarizado fallezca sin que haya podido hacer uso de suma dinero transferida como subsidio del programa ingreso solidario, los integrantes sobrevivientes del hogar podrán reclamar ante la entidad financiera la transferencia desembolsada, para lo cual se deberá acreditar el vínculo que se ostentaba como con el titular, siendo potestad de cada entidad determinar en cada caso, cuál es el mecanismo idóneo para validar la calidad en la que se concurre. En todo caso, el registro civil de defunción del titular será el documento válido que dé soporte a este proceso. De esta situación se dará reporte por parte de la entidad financiera, o sea el banco, u operador correspondiente para que Prosperidad Social realice las gestiones necesarias para que se dé el cambio del titular en el hogar. En el caso de que el titular fallecido sea el único integrante del hogar, éste será retirado de la base de hogares beneficiarios y el cupo será reasignado con base en el proceso de focalización mencionado en este documento. Es claro que si el titular que recibe el ingreso solidario fallece, y es bancarizado, recibe por entidad financiera o por super giro, porque también hay unos que reciben modalidad giro, pues el incentivo no se pierde. Recordemos que se está estudiando la permanencia por el momento hasta agosto y este beneficio es por hogar, este beneficio no es para una persona. Por tal motivo no se puede perder si no se reasigna a otra persona del hogar, a otro integrante que cuando fue el CISBEN pasó por su casa, usted le dio los datos de sus hijos, de sus sobrinos, de su papá, bueno, todos figuran en una ficha del CISBEN. Ahora, si es una sola persona del CISBEN que figura en la ficha, pues ahí sí se pierde el incentivo. Todo depende de la ficha del CISBEN. Si figura en esa misma ficha del CISBEN, porque si no figura, pues va a ser bastante complicado que se pueda dar ese incentivo. Recordemos que siempre hay una base de datos que ya les he venido enseñando del CISBEN 4, que cada uno, cada hogar tiene un grupo y un subgrupo que los define en el hogar. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Se van a la entidad financiera para que puedan cobrar el incentivo. Recordemos que las personas bancarizadas son Banco Colombia, Banco Casa Social, Da Vivienda, NECID, todos esos son entidades financieras. Banco BBVA, son 21 entidades financieras aproximadamente. Usted le reporta al banco, lleva el acta de función, se la presenta a la entidad y le dice, mire, mi tal persona falleció, él era titular del hogar donde yo me encuentro, yo quiero ser el que reclame de ahora en adelante, y ese reporte, pues el banco deberá entregar el dinero a usted o hacer el procedimiento, el protocolo que ellos manejen, y el banco enviará este reporte a Prosperidad Social. Y Prosperidad Social, pues lo que hará es hacer la validación y le reasignará a este nuevo hogar. O sea, ese es el proceso. Quien reporta a Prosperidad Social es la entidad financiera. Y esta información es muy puntual, ya que me la dio directamente el doctor de transferencias monetarias, Edgar Picón, de Prosperidad Social. Entonces, cualquier duda, por favor, se pueden comunicar también con el enlace municipal, se pueden ir a la alcaldía, recordemos que cada municipio tiene un enlace, o comunicándose a Prosperidad Social, le van a decir, tal cual como yo les dije a ustedes, pues esta información siempre es viable, recordemos que aquí en el canal esta información que le transmito siempre trato de dársela de manera fiable, de manera segura, y también explicándole a ustedes quien no entiende porque hay una mamita que me estaba preguntando que el esposo era el titular y falleció y que no sabía qué iba a hacer para reclamar el incentivo, probablemente iba a tener inconvenientes, pero no, no se pierde, se reasigna, y esto es importante ya que si se hace permanente, sea de 160, sea de 320, sea del monto que sea, es muy importante para usted, puede quedarse tranquila o tranquilo, esta información se la voy a transmitir a ustedes en la descripción del video, pueden encontrar esta imagen, pueden tener la seguridad que esta información es válida, entonces que Dios los bendiga, más adelante les traeré más información a todas las preguntas, porque esta pregunta me la hicieron muchas personas, y pues ahí está la respuesta, que Dios los bendiga.